No sé qué va a pasar de aquí algunos años Pero en mi presente quiero que estés tú Si voy a envejecer estando a tu lado No lo puedo saber con tanta exactitud De lo que sí estoy seguro Es que ya no me veo sin ti Porque hay tantas cosas que tú y yo hemos compartido Y las que faltan por vivir, por vivir Le aposté a tu amor Tu amor me dio la confianza que jamás nadie me dio Le aposté a tus caricias y a tu hermosa sonrisa Y fue una gran decisión Mi nueva vida a tu lado es mejor Le aposté a tu amor Y te entregué sin reserva cien por ciento el corazón No me pude aguantar la tentación De apostarle a tus besos Incluso a un sabiendo que puedo perder Le aposté a tu amor Tu amor me dio la confianza que jamás nadie me dio Le aposté a tu amor Le aposté a tus caricias y a tu hermosa sonrisa Incluso a un sabiendo que puedo perder Le aposté a tu hermosa sonrisa Y me dio la confianza que jamás nadie me dio Y me dio la confianza que jamás nadie me dio